hola bienvenidos nuevamente bien pues en este vídeo va a ser algo así como un diario de desarrollo del proyecto que estoy creando del rpg medieval les pido disculpas porque en un principio mi intención era traer este proyecto a base de directos y pues en su gran mayoría hacer el trabajo en vivo sin embargo últimamente he tenido mucho trabajo y por lo tanto ya no me ha dado el tiempo necesario para poder hacer los directos sí que he continuado con el videojuego como van a poder ver en este avance sin embargo a veces tengo 20 30 minutos y no me da para hacer un directo entonces seguí avanzando con el proyecto y pues tomé la decisión de que como este es mi proyecto personal y no quiero dejarlo por el tema de no poder hacer los directos entonces voy a estar trabajando en mis tiempos libres y al canal simplemente estaré subiendo diarios de desarrollo de lo que estoy haciendo para que ven las nuevas mecánicas que está implementando si alguna de ellas les interesara las estaríamos trayendo como tutoriales por separado por ejemplo en el caso del ataque a melee próximamente lo vamos a incluir en el survival el arco y flecha ya lo estamos incluyendo en el survival básicamente va a ser el mismo sistema única y exclusivamente aquí he estado ajustando mucho más los valores para llegar al resultado que yo quiero pero el sistema básicamente es el mismo para los que no conocen el juego les recuerdo este es un rpg medieval muy basado en la serie de los mountain blade supongo que muchos de ustedes los conocerán y mi intención es poderlo llevar al menos a pc y de ser posible a las consolas de hecho otra de las cosas que me estuvieron comentando muchas veces en los directos era por ejemplo el tema de la interfaz gráfica poderlo utilizar con un mando entonces eso aún no lo implemento pero una vez que lo haga lo vamos a traer en un tutorial separado así que no se preocupen ya publiqué un avance de este vídeo en twitter así que para los que me siguen ya lo habrán visto y entonces en este momento lo que les voy a mostrar son las mecánicas que he estado implementando y todos los assets que ya están trabajando en conjunto vamos a ver el ataque a melee en tres direcciones izquierda derecha y arriba además de un sistema de bloqueo con espada en las mismas direcciones además también ya tengo totalmente implementado el sistema de arco y flecha al menos en el movimiento y en el lanzado de la flecha repito todo esto lo vamos a llevar al survival así que no se preocupen aún no tengo sistema de daño posteriormente lo voy a implementar también me está faltando poder dar patadas para poder alejar al enemigo eso probablemente en el siguiente diario de desarrollo lo vamos a estar viendo además de eso como podrán ver ya estoy trabajando en un mapa en este caso es un landscape creado igual con un asset del marketplace por si les interesa aquí abajo les voy a dejar el link a todo el contenido que estoy utilizando en este proyecto y finalmente otra de las cosas en las que estuve trabajando es en los sonidos van a ver que cuando hacemos los ataques o los bloqueos se escuchan los sonidos dependiendo de cada cosa además también estuve probando un sistema para cuando el personaje va caminando se escuche sonido dependiendo de la superficie donde se esté pisando vamos a ver que hay una pequeña diferencia cuando estamos en esta superficie como con rocas y una diferencia cuando estamos directamente con pasta bien vamos a verlo entonces aquí tengo una inteligencia artificial muy básica realmente no la podríamos nombrar así simplemente el personaje se me acerca y cuando está cerca de mí me ataca pero bueno nos sirve para hacer todas las pruebas aquí podemos ver cómo intenté hacer un bloqueo ahí se hizo que de hecho ahí está el print string si bloquean una dirección en la cual no me está atacando vamos a hacer una prueba por ejemplo ahí intenté bloquear pero no se hizo satisfactoriamente puedo hacer un bloqueo en que no me ataque ahí pueden ver ejemplos es arriba izquierda derecha y si lo hago en un tiempo correcto pues es lo que se realiza correctamente repito ahí están las cosas de los sonidos dependiendo de si ataco o de si ellos me atacan lo mismo si ataco pero no golpea nada se escucha y también el sonido y finalmente pues les quiero mostrar la parte de cuando estoy caminando sobre el pasto suena de una manera y cuando entro en las rocas vamos a ver el cambio ahí se escucha como si fuera más arena todo esto se logra con materiales físicos sobre el landscape también lo voy a llevar al tutorial en las próximas semanas así que no se preocupen y lo mismo si tienen alguna duda con alguna mecánica que vean en este o cualquiera de los diarios de desarrollo que voy a estar subiendo me pueden preguntar sin ningún problema vamos a hacer ahora las pruebas con el arco eliminé la inteligencia artificial para que no me esté molestando aquí tengo un pequeño bug que no he podido resolver no sé si sea tema de la versión pero si pueden ver no trae la flecha en el arco ahí se alcanza a notar sin embargo cuando la disparo pues obviamente ahí sí sale y esto está muy extraño porque una vez que ya empaqueta el proyecto en la flecha así que se ve cuando la toma así que por el momento así lo voy a dejar probablemente después lo estaría investigando espero que en el survival no nos pase porque ahí cuando toma la flecha creo la instancia y de hecho aparece como si la tuviera en la mano una vez que la lanzó pues ahí sí ya no hay ningún problema tampoco hace daño simplemente está el sistema para que la flecha se quede de la misma manera como lo hicimos en el jam si alguien estuvo en los directos es un instance static mesh que está global en todo el mapa así que cada una de las flechas es una instancia no es un actor único por lo tanto se ahorran bastantes recursos y pues bien estas son las mecánicas en las que he estado trabajando estoy abierto a cualquier comentario crítica o alguna sugerencia en la caja de comentarios lo pueden hacer me gustaría mucho leerlos y si algo me parece muy buena idea puede ser que lo implementemos en este proyecto o inclusive pudiéramos hacer un tutorial al respecto y pues bien en este vídeo va a ser todo espero más o menos en un mes hacer el siguiente diario de desarrollo y espero al menos tener el sistema de la patada para poder alejar a los enemigos y listo si les gustó el vídeo no olviden suscribirse y si me pudiera regalar un like o compartir el vídeo les estaría muy agradecido nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo